para el apoyo que tiene con Montse, Saldívar conduce con pierna izquierda, Luber no puede controlar, pero el rebote le pertenece a Camberos, tocaba para Donny, buena barrida defensiva. ¡Se va a sellar el pérdida! ¡Cómo! ¡Penaltí! Y al menos en estos cuatro, ocho ojos, no vemos absolutamente nada. Se ve muy claro que la pelota sale a tiro de esquina, perdón, Diana, sale a tiro de esquina porque la toca primero la defensa. ¡Caray! Y hay una falta previa, decías, ¿no, Diana? Mira, ahí no vemos falta de la... Sí, justo lo que reclama la gente. ¡No, qué me habla! Hay una falta previa sobre Cruzazo. ¿De qué me habla? ¡Jamás es penal! Diana García hizo un gran trabajo. No sé si traiga la presión del primer penalti que creyó que sí era penal ahora en el medio tiempo. ¡González en la puerta! ¡Es Katy! ¡Es González! ¡Es Katy! ¡Gol! ¡El histórico! ¡El 100! ¡Kotty! ¡Posa la historia de la Liga MX Averil! ¡Marcando un gol que ya tiene tres cifras! ¡Felicidades, Katy! ¡El América empota el partido! ¡Aplausos! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Así como tú lo has cambiado, Katy! ¡Has cambiado el juego! ¡Has cambiado la historia! ¡Eres ejemplar! ¡Y llegas a 100 goles! ¡Tus primeros 100 goles! ¡Que seguramente seguirán siendo el preámbulo de una gran historia! ¡Gol por la salud! ¡Gol que se transforma en 100 ultrasonidos para mujeres de escasos recursos! ¡Gracias a GNP Seguros! ¡Fundación Televisa! ¡Y tú, D.N. Sara! ¡Cayó al 100! ¡Golazo, ¿no? Lo termina cobrando muy bien, muy segura normalmente, poste y adentro. Sabía que tenía esa responsabilidad, Katy, es la cobradora oficial. Y además con el peso del gol número 100, y esa sonrisa lo dice absolutamente todo. 23 años, 100 goles ya en esta liga y lo que le falta por cumplir a Katy Martínez.